Contando con la presencia del Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, en representación del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el Alcalde de Matamoros, Coahuila, Juan Carlos Ayub Guerrero, rindió su informe de actividades. El Jefe de la Comuna destaca que heredará finanzas sanas y pondera el apoyo otorgado por el Gobernador Miguel Ángel Riquelme. Trabajamos mucho en materia de seguridad pública con una policía de proximidad social. Trabajamos mucho con un Matamoros en desarrollo, sobre todo en desarrollo incluyente. Incluimos a todos los grupos, a todas las comunidades rurales, al área urbana de Matamoros. En materia educativa, la instalación de trechumbres en las escuelas, destacar las rehabilitaciones de canchas y espacios deportivos en esta administración. Le invertimos mucho al tema del deporte. Contando siempre con el apoyo y recinto del señor Gobernador, mi amigo, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. En las finanzas bien, ahorita lo dije, en materia de egresos, pues tenemos un presupuesto nosotros de 240 millones de pesos que se gastan en diferentes partidas. En materia de ingresos, tuvimos un ingreso del 12% superior al año pasado. Y lo dije, me voy a ir sin deberle nada a nadie. Estoy contento, me voy a ir contento, satisfecho, sobre todo con la satisfacción del deber cumplido. Al evento, asistieron empresarios, funcionarios de los tres órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.